Damos inicio con un caso en Denver y es que el concejal Paul López ha recibido amenazas por parte de miembros de la comunidad a través de las redes sociales. Karen Vega habló con él y nos dice a qué se debe. La demora de un permiso para abrir un restaurante de la cadena Chick-fil-A en el aeropuerto de Denver ha sido el motivo por el cual se ha desatado un verdadero caos y en medio de él se encuentra un concejal hispano de Denver. Muy pronto el aeropuerto internacional de Denver podría contar con un restaurante de comida rápida Chick-fil-A. Sin embargo, a dos semanas de discutir esta posibilidad, aún no se ha hecho ninguna votación ya que concejales como Paul López del Distrito 3 de Denver no están completamente seguros de que el contrato sea justo. Nosotros no tenemos ningún problema con la compañía Chick-fil-A de ser cristiano, compañía cristiana o nada así. Lo que pasa ahorita es que Chick-fil-A está adelante del consejo municipal sobre un contrato de tener espacio en el aeropuerto y hay diferentes propuestas que están en el aeropuerto, diferentes espacios. Ellos ganaron una preferencia donde ellos pueden abrir seis días a la semana y no siete como los demás. A raíz de esta demora para realizar una votación que determinará si el espacio en el aeropuerto se le rentará a Chick-fil-A, este concejal ha recibido un sinfín de comentarios negativos en su contra. Yo he recibido muchas diferentes amenazas, desafortunadamente, sobre nuestras posiciones, sobre nuestra posición en apoyo de la comunidad gay y lesbiana. Es importante porque es parte de nuestra ciudad, esa comunidad es súper importante. En el pasado, ejecutivos de esta cadena de restaurantes han hecho comentarios en contra del matrimonio del mismo sexo, basado en creencias religiosas. Algo que concejales como López dicen que puede clasificarse como discriminación en contra de un sector de la comunidad. Es importante que nosotros seamos unidos como ciudad. Es importante cuando una parte de nuestra comunidad está peleando para derechos, para igualdad, es responsabilidad de todos nosotros pararse con ellos. Mañana a las diez y media, el Consejo Municipal se reunirá una vez más para discutir la apertura de Chick-fil-A en el aeropuerto de Denver. Por supuesto, lo mantendremos informado de cualquier acontecimiento. Hasta aquí mi reporte, Karen Vega, Noticias, Univisión, Colorado. Regreso a los estudios con Isela. Gracias Karen por tu reporte.